Buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres, te doy la más cordial bienvenida a este tu canal, Nieves Martínez, también me encuentras en mis redes como Nieves La Paz Interior, así me encuentras en Facebook y en Instagram o en Telegram como Nieves Paz Interior. Te puedes sumar al grupo El Secreto Mejor Guardado de Facebook, donde encontrarás también muchísima información. Bien, el día de hoy quiero hablarte de la importancia que cobra en estos momentos empezar a crear tu cielo, tu propio cielo en la tierra, ya que eres un ser divino encarnado. El cielo existe aquí, este es el momento y el ahora. Cuando tú empiezas a vivir como niño y te reconoces plenamente y completamente como ese ser divino en conexión con la fuente, en conexión con el todo, entonces estarás comprendiendo el verdadero poder real que tienes y de, como su hijo, cómo puedes generar la verdadera relación con tu padre, con la fuente universal, quién es tu verdadero proveedor y quién siempre va a estar ahí para ti en todo momento, para poderte evitar inclusive el dolor, el sufrimiento, manteniéndote en alta vibración. Entonces, lo único que tienes que hacer es abrirte a escuchar y vivir desde el corazón, desde la alegría, desde la alegría de sentirte vivo en cada momento, en cada paso, vivir desde la gratitud y vas a entonces a ver los milagros en tu vida, abriéndote, abriéndose paso en tu propio camino. A menudo, los seres humanos nos preguntamos con relativa frecuencia si realmente formo parte de esa creación, si realmente tengo injerencia en lo que está sucediendo, o si realmente todo sucede sin yo tomar parte. Pues la respuesta es sí, bella alma, claro que sí que tienes injerencia individualmente e importantísimo es tu injerencia en todo lo que te sucede en tu vida y en ser parte de la creación divina. Eres un fractal de la fuente, por lo tanto, empieza a dejar de pensar como un humano, y empieza a pensarte como el ser divino que eres, con esa grandiosidad, como el todo encarnado a través de ti. Ya que posees la capacidad de crear cualquier cosa que desees, asume simplemente la responsabilidad de tu viaje. Es la habilidad que tienes para responder como ese fractal divino y no temas en el viaje, ni temas, este, tener que hacer reajustes. Lo que tenga que suceder lo vas a hacer. Atrévete a dar el siguiente paso, ¿eh? Atrévete a cruzar el puente de lo desconocido hacia ese campo infinito, hacia ese gran vacío que trae grandes bendiciones. Empieza un nuevo ciclo, empieza un grandioso ciclo para la humanidad a partir de este 20 de marzo, y hay grandes bendiciones. Entonces, mantente en alta frecuencia, evidentemente, la alta frecuencia se da desde la coherencia, coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hago. Empieza a sintonizar con el ser, armonízate con la frecuencia del corazón, con la mente, integra el femenino y el masculino. Tu campo electromagnético debe estar en perfecto equilibrio y armonía para así conseguir la capacidad óptima de crear y bajar la realidad que deseamos desde el amor del corazón, sintiendo cómo todo empieza a fluir con nuestros deseos y cómo se empieza a estimular también toda nuestra parte creadora y creativa, ¿eh? Manifestando el éxito, la abundancia, el bienestar, la prosperidad en nuestras vidas, viviendo y conectando con el amor y la existencia eterna, que es lo que en verdad veres, lo que en verdad yo soy, es esa existencia eterna, divina, que cuando se mueve en coherencia e impecabilidad, es la llave mágica que abre todas las puertas del campo infinito y por supuesto del reino de los cielos que habita y que puedes co-crear aquí en la tierra, por lo cual, ¿eh? Así, de esa manera, bajarás y co-crearás ese cielo a la tierra. Bendiciones, bella alma. Quería darte este mensaje. Si estás en Argentina o Uruguay, recuerda que muy pronto voy a estar por allá, ¿eh? Te dejo los datos en la caja de descripción para que accedas a la información de los eventos que estaré generando en Argentina y en Uruguay. Namaste, bellas almas. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Bendiciones. Bendiciones.